Sin contratiempo alguno a las 4 de la tarde inició el desfile cívico-cultural en la avenida El Ferrocarril, evento del que hizo presencia a todo el gabinete de la administración municipal encabezado por el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry Serrano. Muy feliz, muy contento, este es un desfile que se ha vuelto la insignia en el municipio y año a año va creciendo y bueno, este es nuestro suelo, es nuestra alegría y aquí lo vivimos, lo sentimos y lo disfrutamos. Entonces, feliz y contento porque la gente desde las 2 y media que dimos una vuelta estaba ya buscando en qué palito se iban a coger sombra. Entonces, muy contento, muy feliz por el respaldo que tiene este tipo de desfile, es un desfile que se ha venido consolidando. Con abanicos, sombrillas y sobre todo con mucho entusiasmo llegaron cientos de personas para presenciar el desfile cívico-cultural que se realizó en la ciudad como celebración de los 96 años de Barranca Bermeja. Todos los años vengo desde que tengo mi uso de trago a mis hijos y este año vine con una familia que nunca había venido, entonces, orgullosa de Barranca Bermeja. Claro, una tradición muy buena y es excelente que todos los años piensen en Barranca para uno venir a Darío Serrano hace un rato. La participación de todos nosotros para celebrar el gran cumpleaños de Barranca Bermeja. Para las personas que por primera vez presenciaron el mismo, el espacio era una oportunidad para seguir enamorándose de esta cálida ciudad. Pues la verdad, pues es la primera vez que estoy acá en Barranca Bermeja, pero pues me han comentado de que es muy bonito. Las bandas, sobre todo es del industrial, me gusta mucho, es muy bonita. Todos los años hay novedad, vamos a ver este año, estamos a la expectativa, ¿no? Vamos a ver, ojalá que salgan con algo bueno. Los menores fueron quienes más disfrutaron de este evento. Que cuando suena la música y todo eso, y es chévere. A mí me gusta escuchar las bandas y pues tengo altas expectativas porque es mi primera vez. Cabe destacar que varias instituciones públicas no participaron con sus bandas marciales en el desfile, ante su inconformismo por no recibir apoyo oficial para sus planteles educativos.